Hola amigos, ¿cómo estamos? Este próximo video es de una polca que se llama Los Coyotes, algo al estilo de Los Cajetes de Linares Algo que grabara por ahí el señor Lupe Tejirina con Los Cajetes de Linares Cuando andaba por ahí el señor también, Rosendo Cantú Se llama la polca Los Coyotes, Los Coyotes, espero que les ayude en algo Este... Nunca me había sentado a sacarla, así al 100% pero Vamos a ver cómo sale, voy a tratar de sacarla lo mejor que yo pueda Lo que es el estilo de Los Cajetes de Linares Me disculpen los errores Está en el tono de Fa, en un acordeón de Fa Como siempre en tiempo normal primero y luego en tiempo despacio Vamos a ver si sale, dice más o menos así ¡Gracias! 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 Obviamente que la polca se prolonga un poquito más tiempo, ¿verdad? Este... una polca se prolonga dos o tres minutos dependiendo del tiempo que quieras La puedes cambiar a otra polca o nomás la acabas o como gustes ahí disculpen los errores, como les dije no soy muy bueno para tocar la polca y menos aquí sentado el estilo que yo toco la cordón, la gente que me conoce sabe que yo toco la cordón bien bajito como tipo Javier Ríos, Mingo Saldívar y el estar aquí sentado se me dificulta a mí, es la forma que yo aprendí a tocar la cordón y pues ahí disculpen los errores no es excusa, aparte de que no hago madre para tocar pero aquí tratando de ayudarles un poquito una polca muy bonita, me la estuvieron pidiendo mucha gente por ahí, estoy seguro que ya también está este video de esta polca, pero hay mucha gente que me insiste de hecho hay muchos temas que no he sacado y no los he puesto porque porque ya he visto que hay muchos videos instruccionales y muy buenos también de ciertas canciones que yo no me rehuso a sacarlas porque no quiero sacar lo que ya está allá también pero pues, poco a poquito lo iría haciendo, como quiera, porque mucha gente de una forma u otra les gusta el estilo que yo doy aquí los videos, las clases les gusta como enseño y pues voy a tratar de comprasar a la gente poco a poquito no se me despedan en raza este, quiero aprovechar para mandar saludos a la gente que se suscribe aquí al canal este, si hay una parte de mi video que no quieres ver pues nomás este regresalo, adelántalo, lo que quieras también les encargo por ahí mi página de acordinistas 100% si se quieren comunicar conmigo para hacer una pregunta o cualquier cosa, la mejor manera de comunicarse conmigo es por ese medio mi página de Facebook es facebook.com diagonal acordinistas 100% aquí debajo del video voy a dejar la dirección para que ustedes debajo de la descripción voy a dejar la dirección de Facebook para que me se puedan comunicar conmigo bueno pues vamos a hacerla despacito vamos a hacerla despacio y luego lo vamos a hacer más despacio en segmentos para que ustedes la vayan mirando vamos a ver si le acerca un poquito más la cámara por ahí una camarada me dijo que comprara una se podía comprar una cámara mejor pero pues ahorita no hay dinero para eso compadre comienza la polquita así siempre cuando estén mirando los videos míos o de otra persona miren aquí el fuey el abanico miren pues si estoy jalando por fuera o hacia adentro cuando vas a cuando vas a trabajar las polcas o instrumentales que es pura música lo que es este las polcas las redobas los chotices los guapangos pues vas a vas a trabajar mucho para adentro hacia adentro y hacia afuera así que esta no es la excepción en esta polca tienes que saber trabajar para adentro y para afuera dice así más o menos a la ¡Gracias! Escuchen como lo hice aquí Esa parte se va a repetir otra vez La voy a hacer más despacio todavía Mis segmentos, comienza así ¡Gracias! La parte más importante de saber y sacar canciones tú solo Es desarrollar un oído musical Aparte de lo que es lo visual No te envases nomás a lo visual Pon atención a los sonidos Las pisadas, el número de pisadas Cuéntalas tú con tu oído Y traten de utilizar los dedos que estoy usando ahorita Esa parte la voy a hacer una vez más En cada momento que ocupes cerrar otra vez de nuevo Hazlo, tienes que accionar rápido Para que tengas suficiente aire Para hacer las pisadas que tienes que hacer Ya vamos a seguir Obviamente ahorita como lo hicimos inicialmente Es una forma sencilla Sin darle trineo Pero ya cuando tengas tu movilidad a los dedos Le metes trineo Ahorita por mientras Si no tienes esa movilidad Preocúpate mejor Primero por sacar las pisadas Como deben ser Y luego le va a hacer La segunda parte de esa Lo que sigue después Va a ser muy similar a lo que ya hicimos Va a hacer Va a hacer Papito mira esta parte de la corrida Porque mire si estoy jalando Por favor Lo que acabamos de hacer ahorita Se tiene que escuchar así Esto se va a hacer otra vez Esto es lo que acabamos de hacer Se va a hacer otra vez Exactamente igual Esto es lo que acabamos de hacer Usualmente en las polcas Las polcas Lleva dos partes Dos partes que se repiten dos veces Y se vuelven a hacer Las repeticiones Otra vez, otra vez Otra vez Hasta que se acabe la polca Esta polca La primera parte ya la toqué Esa primera parte Se va a hacer dos veces Como le decimos ahorita Luego después de ahí Después de hacer esas dos partes Pues esa parte dos veces Sigue la segunda parte de la polca La segunda parte de la polca Sería Hacia adentro comienza Esa va a ser la segunda parte Vamos a hacerla otra vez Pero despacito Sería Recuerda que para empezar Esa segunda parte Va a ser hacia adentro Luego se hace hacia afuera Dejen algo un poquito Para atrás de la cámara Para que vean Lo voy a hacer En forma sencilla Primero sin trineo Sería Luego Se va a dar un tiempo Normal se tiene que escuchar así Vamos a hacerlo otra vez En principio Lo voy a hacer Vamos a hacerlo Se tiene que escuchar así Se va a hacer Esa es la primera parte De la segunda parte A ver si no se desenvuelve Se va a hacer Esa partecita Esa partecita Se va a hacer Más despacito Miren los dedos Que estoy usando Aquí es donde Si se puede complicar Para unos que no Todavía no saben O no han tratado De usar todos sus dedos Sería Estoy usando Estos dedos Estos dos así Dejen me hacer Un poquito más Para que miren Sería Esto va a hacer Voy a hacer otra Miren esa parte Más despacito 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 Más que nada, si no alcanzan a ver los dedos que estoy pisando, porque lo estoy haciendo de repente muy rápido, pero ustedes escuchen el sonido. Si ustedes saben las escalas, no tienen que tener tanto problema. Es otra cosa, antes de meterse a sacar esa polca, conozcan la polca, conozcan la polca, familiaricense con ella, no sé si es una palabra, la estoy inventando, pero conozcan la polca, conozcan las escalas, para que no tengan problema. ¡Suscríbete al canal! Ya después, sigue la segunda parte de la segunda parte, que va a hacer lo mismo otra vez. Ya nada más, la única diferencia es la parte final que hacen. Ya no le va a hacer. Lo va a hacer así. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Y ahora, después, comienzo otra vez la segunda parte, la primera parte, empezamos otra vez de nuevo. Lo vamos a hacer otra vez, toda completa. La polca va a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 haces la terminación va a ser completamente exactamente igual como hicimos la primera parte ya nomás sería ya cuando te vas para terminar lo que es la primera parte sería sería lo que es la terminación se va a hacer totalmente toda hacia adentro esto sería una vez más recuerden que todo esto lo estoy haciendo hacia adentro lo tiene que escuchar así espero que les haya gustado y ayudado en algo de comentarios compartan hagan sus cuestiones comentarios y todo el pedo que hay aquí saludos raza y así y así y así les llegas a la corea Gracias.